Es el ritmo y si es horror El ritmo de quien? Lo? Morales Uy, 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 uy Uy, uy, uy Como dice, como dice Zumba, zumba, zumba Ay, Mauricio, vamos todos cortando las cañas Pon esos timbales pronto llega la mañana Con mucha alegría iremos todos cantando Esta cumbia santa también iremos bailando Ya, 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 ya Dale, dale, dale Toma tu machete Si no te lo puedes buscar quien te lo sujete Dale, dale, dale Toma tu machete Si no te lo puedes buscar, que te lo sujete Y como dijo un amigo por ahí No le saques tanta leche a la vaca Que se le puede acabar Puede acabar Nos estamos andando arriba, 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 arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oh! ¡Así, así, así, así! ¡Ay, Rodrigo! Vamos todos cortando las callas Con esa guitarra pronto llega la mañana Con mucha alegría iremos todos cantando Esta cumbia santa también iremos bailando ¡Oh! ¡Oh! Dale, dale, dale Toma tu machete Si no te lo puedes buscar, que te lo sujete Dale, dale, dale Toma tu machete Si no te lo puedes buscar, que te lo sujete Y vaciladita lo más compita Suavecita lo más compa Vacila, vacila, vacila morena ¡Huy, huy, 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 huy! Dale, dale, dale Toma tu machete Si no te lo puedes buscar, que te lo sujete Dale, dale, dale Toma tu machete Si no te lo puedes buscar, que te lo sujete ¡Eh, eh, eh, eh! Ya vacilar, a vacilar Y esto sí que es sabor ¡Oh, oh, oh! Siempre, siempre, siempre arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, ya! Y esto se acaba, acaba, acaba ¡Gracias!